Era el gobierno de Don Carlos Antonio López, de los emblemas nacionales, bandera, escudo e himno, solo faltaba este último. Muchas canciones aspiraron al honor de constituirse en el himno patrio, pero no fue sino después de algún tiempo y de madura reflexión que el gobierno de Don Carlos optó por lo que hoy es el himno nacional. El autor de la letra fue el uruguayo Francisco Acuña de Figueroa. Este interpretó cabalmente los sentimientos primordiales del pueblo paraguayo en sus versos de profunda resonancia. En 1933, durante el gobierno del doctor Eusebio Ayala, el maestro paraguayo Remberto Jiménez reconstituyó definitivamente la composición, tratando de respetar al máximo las formas y ritmos originales. Cada 20 de mayo, la frase del coro, paraguayos, república o muerte, nuestro brío nos dio libertad, ni opresores ni siervos alientan, donde reinan unión e igualdad, suena más fuerte que nunca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!